¡Hola, hola! ¿Cómo andan? Bueno, muy bienvenidos a mi canal, a Vicky Alias Vlogs. Estamos arrancando el primer capítulo. Les voy a contar un poco para los que no vieron la presentación. Me presento, soy Victoria, me llaman todos Vicky, estoy viviendo en Buenos Aires por ahora, estoy casada y tengo dos hijos. La finalidad de este canal, de haber creado este canal, de hacer estos vlogs, es poder contar un poco nuestra migración. Nos estamos yendo a vivir a España, más precisamente Madrid. Entonces, bueno, la idea es compartir con todos ustedes desde nuestra experiencia y contándoles, bueno, más o menos cómo fue el proceso, que hoy lo que vamos a ver es cómo fuese ese proceso para llegar a la decisión que tomamos de irnos. Y bueno, ir contándoles y poder tratar de ayudarlos a los que están por ahí en la misma situación, de por dónde arrancar. Porque hay un montón de cosas que tenemos que hacer y quizás nosotros, digo nosotros, porque mi marido y yo, Nico, somos bastantes como metódicos y a veces obsesivos en algunas cosas y tratamos nosotros por ahí de de hacernos gráficos, de hacernos cuadros y qué sé yo, y las listas. Pero eso ayuda un montón. Bueno, está buenísimo ser organizados, ¿sí? Está bueno por ahí llevar las escritas y bueno, ir viendo y tachando las cosas que, bueno, que vamos logrando, ¿sí? Que se van tachando esa lista para que después queden menos para, este, obviamente, llegar al final del recorrido. Bien. Bueno, les cuento un poco cómo fue que, digamos, cómo fue que empezó esto. Nosotros en realidad venimos hace bastante con la idea en la cabeza. Teníamos ganas de irnos ya hace, hace un tiempo ya. Es más, de hecho, estuvimos viviendo en España, Nico y yo, teníamos 20 años. Un montón. Fuimos a trabajar 2000... 2005. 2005. Julio del 2005 fuimos a trabajar, éramos en ese momento los dos gastronómicos, así que fuimos a trabajar con un montón de gente de gastronomía de acá a Argentina. Nos llamaron y fuimos a trabajar allá. Estuvimos trabajando y viviendo en Cuenca, un lugar maravilloso, así que obviamente vamos a volver, este, porque nos quedó un montón de gente amiga, así que volveremos. Estuvimos seis meses, después volvimos. Nico se quedó un tiempito más, pero después volvió. Nico después se dedicó a otra cosa, dejó la gastronomía. Yo también la dejé, pero siempre como que seguí ahí, este, como el detrás de escena, ¿no? No trabajando en restaurantes, pero sí, este, haciendo, haciendo catering, haciendo determinadas cosas. Este, bueno, y me diagnosticaban celiaquía, así que bueno, después surgió hace muy poquito lo de mi otro canal que tengo, que se llama Vivir Sin Gluten. Que bueno, hago videos todas las semanas con recetas sin gluten, así que nada, eso, como que yo sigo un poquito con lo que es la cocina. Pero bueno, me fui como de las ramas, cuestión que bueno, hace un tiempito ya que teníamos ganas como de emigrar. Y estamos sintiendo como que está medio complicado acá, esa es la realidad. O sea, notamos que hay cosas, digamos, que no nos terminan de cerrar, que no nos gustan. Entonces, bueno, por ese y por un montón de motivos que quizás les pasa a todo el mundo, es que decidimos migrar. Lo nuestro es una migración responsable, y a qué me refiero responsable, es porque nosotros tenemos los papeles y tenemos como esas condiciones dadas para poder hacerlo. Tenemos la, Nico tiene la doble ciudadanía, ciudadana italiana, estamos casados y obviamente la partida de matrimonio va a ir apostillada. Y ese bichito de, digamos, de irnos siempre, siempre estuvo. Y en esta pandemia, en esta pandemia, digamos, que en realidad arrancó el año pasado, 2020, bueno, como que cada vez sentíamos más la necesidad de, bueno, de ir a probar afuera y de, más allá de que somos jóvenes, pero tampoco tanto, no es que tenemos los 20 años que teníamos antes, pero bueno, es como que teníamos esa cosa, viste, de decir, bueno, quiero probar y quiero ir a ver, y bueno, no me quiero quedar acá pensando, uy, qué hubiera sido si me hubiera ido. No, preferimos agarrar y decir, bueno, si esto es lo que queremos, vamos para adelante, le metemos primera y empezamos. Y bueno, después de una larga decisión, porque la verdad que tampoco es que estas decisiones tampoco se toman de un día para el otro, por lo menos, o sea, de mi lado yo soy muy familia, o sea, con mis papás, con mi hermano, entonces es como que, bueno, esa cosa es la que a veces nos ata justamente a no dar estos pasos. Pero bueno, se tomó la decisión de familia y queríamos probar, queríamos ver a ver qué nos esperaba del otro lado, y tomamos esa decisión, que la tomamos en plena pandemia, fue más o menos en abril del año pasado, y lamentablemente tuvimos que comunicarlo a la familia, que esta es como que es la parte fea, a través de una videollamada, porque todo el año pasado se hizo a través de videollamadas, no sabíamos cuándo iba a terminar esto, entonces teníamos como que empezar a acelerar unas cosas, y queríamos, o sea, si queríamos como que empezar nuestro proyecto, nosotros creíamos que, digamos, la primera toma de decisiones era justamente comunicarlo a la familia, para poder ahí hacer todas las cosas que teníamos que hacer. Entonces, bueno, tras de videollamada, nada, comentando la noticia, o sea, muy duro, muy duro, porque a través de una pantalla es bastante duro, así que bueno, una vez que estaba la familia, o sea, tampoco es que lo gritamos a los cuatro vientos, porque tampoco era necesario que todo el mundo se enterara de nuestra decisión, por lo menos al principio, empezamos a hacer como a listar un montón de cosas que teníamos que hacer, dijimos, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos un montón de cosas para hacer. Entonces, bueno, una de las cosas, digamos, la primera cosa que teníamos que hacer era pensar, nosotros habíamos comprado una casa hacía dos años, entonces, bueno, empezamos a pensar qué hacíamos con la casa. O sea, cerramos la casa y chau, hasta luego nos vamos y vemos qué nos pasa ya y vemos si volvemos, nos quedamos con la casa, o la otra opción era poder alquilarla, pero no nos convencía mucho esa idea, o la tercera era venderla. Entonces, bueno, decidimos vender la casa. Entonces, bueno, obviamente, en plena pandemia fue cuando estábamos todos encerrados y nadie te venía a tasar una casa, o sea, te hacían mandarme fotos, mandamos videíto, qué sé yo, así que bueno, armando eso, armamos cada uno, Nico armó una publicación en Mercado Libre, yo armé una publicación en Mercado Prop, le sacamos fotos, publicamos y a esperar visitas y llamados y demás. Fue lo primero que hicimos, ¿por qué? Porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar en vender la casa. Segunda cosa que hicimos fue, al listar, agarramos un Excel y empezamos a hacer una lista de todas las cosas que teníamos en la casa, pero de todas. Sectorizamos, por ejemplo. Cocina, empezamos. Cosas que teníamos para, ya sea vender, regalar, donar, tirar o lo que fuera. Bueno, bueno es que estaba toda la lista, así, un choclo de todas las cosas que teníamos en la casa. Empezamos a armar columnas al lado. Esto, ¿por qué lo digo? Porque quizás a nosotros como que se nos ocurrió y ya les digo que somos medios como obsesivos con algunas cosas. Pero la verdad que estuvo buenísimo y por ahí está bueno contar esta parte, porque para ahí van a decir, bueno, a mí que me interesa cómo hiciste tus cosas. Pero quizás a otra persona que está, dice, uy, ah, qué buena idea. En una columna dijimos, bueno, venta inmediata. ¿Qué significa venta inmediata? Era la venta de las cosas que podíamos vender hoy, por ejemplo, que estábamos arrancando, que no nos iba a afectar nuestra vida cotidiana, ¿sí? Uno a veces se pone a pensar, uno dice, bueno, todas las cosas que tengo en la casa como que todas me sirven. Pero a veces no usás todas las cosas. Ya te digo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Teníamos una cafetera eléctrica, teníamos una Dolce Gusto, que es la de cápsulas. Y teníamos, bueno, yo tengo unos filtros que me traje de afuera, también para hacer café. Y teníamos la cafetera italiana. O sea, un montón de cosas para hacer café. Me quedo con una. Entonces, venta inmediata era la cafetera eléctrica, la Dolce Gusto, la cafetera italiana. Y nos quedamos con unos filtros, bueno, que yo uso para hacer café. Listo, venta inmediata. Bueno, y así todas las cosas que nosotros consideramos que no nos iba a modificar nuestra vida cotidiana. La otra columna era venta que puede esperar. Que podíamos esperar un poquito más para publicarlas o para venderlas. Otra columna era regalar. Obviamente, había cosas que, digamos, que obviamente que tienen uso, que no están para venderlas. Que, bueno, obviamente alguien que se está recién mudando, que está recién arrancando. O alguien, siempre a alguien le va a servir. Así que había un montón de cosas para regalar. Otro sector era, otra columna, era donar. Sí, teníamos un montón de cosas también para donar. Porque dijimos, bueno, está bueno que nosotros también, más allá de lo que es vender y regalar y todo, podamos donar. Que ahora después les voy a contar la parte que todas las cosas que donamos estuvo muy buena. Y después, venta a último momento. O sea, la venta a último momento que es la cama, la heladera, el microondas y las últimas cositas que uno necesita para vivir con lo mínimo indispensable. Empezamos, sacamos fotos. O sea, todo lleva un montón de tiempo. Por eso hay que hacerlo también con tiempo y con decisión. Todas las cosas que teníamos para esa venta y empezamos a publicarlas en diferentes lugares. Claro, estábamos en el medio, nadie salía a la calle. No podíamos ni siquiera ir al supermercado. Y dijimos, ¿cómo miércoles vamos a vender estas cosas? Bueno, que fue increíble. Porque la verdad que al toque un montón de preguntas de una cosa, de la otra. Bueno, hay gente que pregunta muchas cosas, ¿no? Quizás había cosas que las podíamos entregar mucho después. Porque como claramente, como no se podía salir, entonces por ahí, bueno, nada. Te lo compraban o te lo dejaban reservar. Y dijimos, bueno, cuando más o menos se libere un poco, acordamos un punto de entrega y nos acercamos a ambas partes. O sea, era medio lío el tema ese. Digamos, de la entrega en medio de... Si estoy hablando, esto era mayo más o menos, que todavía estaba bastante complicado. Pero bueno, empezamos a vender y las cosas se iban yendo de a poco. Eso también está muy bueno. Y más que nosotros que tenemos dos chicos chicos, está bueno porque uno como que se fue a la bodeguita, se fue, qué sé yo, a un cuadro, se fue... Y son cosas que por ahí no te vas dando cuenta que van faltando a la casa. Como que ves lugares vacíos, pero como que no es esa cosa de que llegaron y te vaciaron la casa y luego te quedás así y decís, ay ya, me sacaron... O sea, no, no nos pasó eso por suerte. Así que bueno, como que esa parte estuvo espectacular. Después, si querés ir un pasito más, si querés decir, bueno, listo, a ver, cuánto saqué de todo, le pones el precio que la vendiste. Y después te haces un Excel con, bueno, listo, vendí todo, tengo tanta plata. Si no, no le pones el precio. Tema 3. La ropa. Por el amor de Dios. Yo no sé cómo son ustedes con la ropa, si tienen mucha ropa, si tienen poca ropa. Bueno, nosotros teníamos un montón de ropa. Pero es la clásica que tenés un montón de ropa y terminás usando las mismas, tres remeras, dos pantalones, tres llorcitos y dos zapatillas. ¿Por qué? Y bueno, ¿y más en toda la época del año pasado o qué? No salíamos de casa, entonces estábamos siempre vestidos iguales. Dijimos, bueno, lo vamos a poner, tranquilos. Y yo sé más, como de, ay no, me quiero quedar esto. Ay no, esto me lo regaló fulanito. No, me gusta y no sé qué. Bueno, tengo ocho pelota, pero me encanta, entonces se lo guardo. Bueno, entonces Vicky hizo tripa corazón, Nicolacito agarró y hizo ta, 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 listo. Me quedo con esto, me quedo todo esto fuera. Se quedó con, literal, o sea, eran pilitas así chiquititas. Le digo, pero, ¿estás seguro que te vas a quedar con esto nada más? Sí. Así que todo lo que no era bolsa, 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 bolsa. Bolsas de consorcio, ya les digo, eran las grandotas. Todo ahí apilado. Entonces yo hice como, lo fui haciendo como una etapa, ¿no? Una primera etapa dije, bueno, Vicky, a ver, agarramos las cosas que podamos ir sacando. Entonces como que hice una primera selección de cosas. Dejé para regalar, para donar, y me quedé con bastante ropa. Pasado, no sé, dos, tres meses, dije, bueno, vamos a hacer otra selección de cosas, de carteras y de no sé qué. Bueno, otra vez como que volví a chicar de vuelta y ponía en bolsas. Claro, y vos cuando mirás y te dicen, no, pero no se traigan ropa, o sea, la ropa ya está súper barata y no conviene, o sea, meter peso en la valija con ropa, tráiganse recuerdos o lo que quieran, pero no se traigan ropa. Entonces cuando uno piensa y escucha y escucha y escucha, decís, bueno, tienen razón. O sea, entonces, Vicky, seleccionate la mejor ropa que tengas y te vas a llevar la mejor ropa. El resto, chao. Bueno, hicimos caso, entonces hice eso. Saqué la mejor ropa, la dejé en la valija y al resto a donar. Y con los chicos hice exactamente lo mismo. Yo tengo suerte que tengo dos varones, entonces es como que la ropa es la misma. Entonces, obviamente, la ropa ya del chiquitito no tenía quien pasársela porque chiquitito ya no cerramos la fábrica, entonces otro chiquitito mío no iba a tener. Así que, bueno, empezamos a juntar. Obviamente seleccionamos toda la mejor ropa que esa la regalamos. Justo unos amigos habían sido papás de Lolo. Así que, bueno, Lolo tiene toda la ropa de los chicos y es hermoso verlo a Lolo con la ropita que tenían mis hijos. Así que, nada, es hermoso. Entonces, empecé a llamar a un montón de iglesias que tenía cerca y da la casualidad que por tema COVID no estaban recibiendo donaciones. O sea, me pareció como, dale, o sea, les tiro alcohol o decime de qué forma te las puedo alcanzar y las revisan después. O sea, me parecía como, dije, wow. Bueno, cuestión que llamé a varias cerca de casa, ninguna aceptaba donaciones. Así que, bueno, yo fui mucho tiempo a los scouts y justo hablo con los chicos a ver si ellos siempre están haciendo servicios y, bueno, y siempre conocen este, bueno, hoy meten la parte de caritas. Entonces, bueno, me contacté con ellos y justo estaban haciendo un servicio que estaban recolectando ropa. Así que llenamos, literalmente, llenamos el baúl y se fueron. Así que, o sea, re contentos porque, bueno, sabemos que un montón de gente que, digamos, que necesita y que... Y quedamos muy, la verdad, muy, muy contentos. Cuatro. Tema, juguetes. Otro gran tema. Como les digo, tuve la suerte de tener dos varones, entonces es como que los juguetes también está unificado, ¿sí? Autito, pelotita, muñequito, cosita, bueno. Obviamente, todos los juguetes grandes y los típicos camiones grandes, bueno, todo lo que era grande. Regalamos a uno, regalamos al otro, donamos por acá, donamos por allá, bueno, un montón de cosas, chau, 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 todo lo que era grande. Después agarré, tenía un baúl, entonces por ese baúl agarré, o sea, por ahora lo hice yo sola, que agarré y empecé a seleccionar. Había un montón de... Vieron que a veces los chicos terminan jugando con una tapita, un corcho, una botella de plástico que le meten no sé qué adentro, un pedazo de cable que había... Bueno, un montón de... Todo eso obviamente fue a la basura. Juguetes por aquí ya estaban rotos, que no tenían sentido ni guardarlos, ni siquiera donarlos, porque no vamos a donar algo roto. Hice una selección de las cosas con las que realmente ellos juegan. Y esos los guardé. Bueno, los guardé. O sea, esos son los que teníamos ahí para, dijimos, bueno, para llevarnos o para tener en la transición. Bueno, en la transición que después les voy a contar. Así que bueno, tema juguetes, fue como fue fácil la selección. Los chicos en ningún momento me reclamaron esos juguetes que faltaron, así que estuvo buenísimo. Pero bueno, la otra parte de selección que nos va a tocar ahora hacer, que ya sí es para poner la valija, obviamente la voy a hacer con ellos, porque yo quiero que se lleven los juguetes que ellos quieran, por una cuestión de, obviamente, de pertenencia. O sea, si yo me estoy llevando mis recuerdos, yo quiero que ellos se lleven sus recuerdos. Más allá de que yo allá le pueda comprar juguetes que sean baratos o que estén buenísimos, yo quiero que ellos se lleven los juguetes que tengan ganas. Así que ahí hay que hacer como ese lugarcito en la valija y decir, bueno, listo. Obviamente, el pata a pata que estoy viendo ahora no se lo voy a llevar claramente, o la bici, o la pelota. Pero bueno, sí, obviamente sus juguetes con los que quieran estar y se quieran llevar. Así que eso lo voy a hacer con ellos en breve y se los voy a mostrar a ver cómo sale, ¿no? Vamos a ver, espero que no me digan, me quiero llevar todo. Bueno, todo lo que es tema papeles, trámites, pasaportes, inscripción de matrimonio, inscripción de los chicos en el consulado, bueno, pasaporte italiano de los chicos, todas esas cosas se las va a explicar Nico, o sea, lo estoy convenciendo, lo estoy convenciendo para que... Nico, si estás mirando este video, ayúdame. Porque toda esa parte la hizo él, o sea, como él es el italiano, él tenía obviamente todas las cosas para acceder, con su pasaporte y demás. Entonces, toda esa parte la hizo él y estaría buenísimo que él se las pueda contar, porque yo las tengo ahí oído, pero está bueno que se las podamos contar bien, que les podamos mostrar, o sea, desde la compu podamos ir mostrándoles cómo se hacen las cosas. Obviamente para que hay mucha gente, veo en muchos grupos que mucha gente pregunta, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo escribir? ¿Qué es turnos para los pasaportes? Bueno, entonces está buenísima que esa parte se las cuente él, que fue el que lo hizo, y el que la tiene más clara, así que voy a tratar de convencerlo para que se las cuente. Pero después está toda la otra parte de trámites, que es la que estamos haciendo ahora. Nosotros, para que se den más o menos una idea, ya estamos a muy poquitas semanas de irnos, entonces, bueno, obviamente estoy yo como yendo para atrás, o sea, estoy como volviendo para atrás, o sea, para poder contarles como desde un principio y que tenga obviamente lógica. Así que bueno, en el próximo capítulo nos vamos a meter en lo que es trámites, o sea, si Nico no quiere toda la parte italiana por ahora, empezamos con otro tipo de trámites, ya sea pasaporte argentino, cómo sacarlo, si no lo tienen, tanto ustedes como los chicos. Bueno, y después toda la lista que le armé de, digamos, de trámites que tengo que hacer acá en Argentina. Y obviamente después van a venir todos los trámites que hay que hacer en España una vez que lleguemos, que eso también es súper complejo. Ya tenemos todo alistado y ahora ya estamos, digamos, empezando a sacar turnos para España, porque ya tenemos fecha de viaje, así que bueno, pero bueno, vamos con tiempo, porque bueno, hay que, bueno, editar los capítulos, hay que, bueno, hacer un montón de cosas. Así que bueno, tenganme paciencia, porque estoy a full con los dos canales, con el de vivir sin gluten, haciendo recetas a lo loco para poder editar y poder ir subiendo todas las semanas, que subo todos los jueves videos, por si los quieren ver, se pueden suscribir, vivir sin gluten, que está buenísimo y también tiene el Instagram, dejo todo por acá abajo. Hasta acá llegamos del primer capítulo, espero no haberlos aburrido, porque hablé una barbaridad. Ya espero que los próximos capítulos, viendo el tema de trámites, ya pueda acompañarlos ya con la compu y puedan ver cómo se hacen algunos trámites. Espero poder ayudar a un montón de gente, si tienen consultas, si tienen dudas, nos escriben acá abajo y con gusto contestaremos hasta donde sepamos, porque no somos expertos, ya les digo, somos personas que estamos mirando y que ninguna experiencia previa, porque toda la experiencia que fue en ese 2005, éramos súper chicos, no cabeza en otra cosa, así que todos los papeles, apostillar y todo, me los hizo mamá, así que ni me acuerdo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que nos acompañen en esta súper aventura en familia y les mando un beso grande y no se olviden de suscribirse, así nos ayudan y cada vez somos un montón más. Les pido por favor a ver si empezamos a sumar seguidores, ¿sí? Y recuerden que también Vicky Alias Vlogs tiene su página de Facebook y su página de Instagram, ¿sí? Todos se llaman de la misma manera, les dejo acá abajo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!